Estamos nada más y nada menos que en Houston, Argentina va a salir a jugar los octavos, los cuartos, mejor dicho, de final frente a Ecuador. La llave es verdad que está abierta de nuestro lado. Del otro lado hay tres candidatos, Brasil, Colombia y Uruguay. Pero nosotros tenemos que ganar, tenemos que encontrar ese funcionamiento, tenemos que meter goles, tenemos que empezar a jugar como el verdadero campeón de América y empezar a confiar en nosotros. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Argentina, viejo! ¡Vamos, dibujo! El nerviosismo del mata-mata, Ecuador muy buena selección, dura. Pero hay que confiar en Argentina, somos los actuales campeones de América, campeones del mundo, de la finalísima. Pero quiero la número 16. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Ecuador muerde, Ecuador propone, Ecuador jugando igual, igual. ¡Enorme dibujo! ¡Arquero del mundo! ¡El mejor arquero del mundo! ¡El mejor arquero del mundo! ¡El mejor arquero del mundo! Ecuador propone, hermano, eh. ¿Está tirando unos filtrados por la izquierda, atrás de la espalda de Molina? ¡Vamos, eh! ¡Vení, vení, vení! ¡No, la quisiste! ¡No! ¿Qué había hecho? Por favor, que ha vividoso en este pendejo. Los Fernández somos buenos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, listo! ¡Claro! ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡Vamos, Argentina, vamos! ¡Vos ganando tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡El Hugo está feliz! ¡El Hugo está feliz! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! ¡El que no salta! ¡Es un inglés! ¡No! Está el equipo ahí, eh, los soldados listos, vamos, pibes, por acá, penal, penal, penal. Ahí la acabo de ver en el celu, aparentemente Repol le pega en la mano, no es claro, con pantalla chica, da la sensación de que es penal, pero es el momento de dibujo, dibujo time. ¡Vamos dibujo! ¡A muerte con vos dibujo! ¡Muy bien! ¡Horrible! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Diu, diiu! ¡A Toro! ¡Vamos, Toro! ¡Bravo! ¡Vamos! 70.000 personas, 80 minutos. La voz del estadio está informando cuánta gente hay, pero no me gusta nada este tiro libre, muy en el borde del área. Minuto 89. Minuto 89. Vamos acá, por favor. Y es un golpe duro, así como la errada del penal de ellos debe haber generado anímicamente un golpe, esto golpea a la selección. Recuerden que no hay, no hay tiempo extra, es solamente derecho a penales. ¡Vamos! 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 A lo único que atribuyo a esto es a la suerte de campeón. No puedo creer lo que raro. ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Di Bújo! ¡Vamos Di Bújo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! No se le abrió el arco en esta copa, increíblemente de momento No se le abrió el arco en esta copa, no se le abrió el arco en esta copa No se le abrió el arco en esta copa, no se le abrió el arco en esta copa ¡Es ahora, dibujo! ¡Vamos, dibujo! ¡Vamos, Sota! ¡Vamos, Argentina, viejo! Se lo notaba golpeado el capitán, se lo notaba golpeado enojado, pero tantas veces que nos salvó de él El equipo dio la cara, avanzamos a semifinal y seguimos soñando con la número 16 de América